...y de Cuba, de la isla de Cuba, nos vamos directamente para General Tico en la Pampa, porque allí sucedió, ya saben, capitales alternas, se dio, bueno, toda la mayoría de los ministros estuvieron en la semana de General Tico en la Pampa, y vamos a hablar con la Intendenta, nada más y nada menos que Fernanda Alonso, de General Tico, obviamente. Fernanda, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. Buen día, Nahuel, buen día, Tomás, gracias por este espacio. Bueno, en principio, ¿cómo vivieron las visitas, obviamente la visita del presidente, de los ministros, y bueno, qué sensaciones quedaron? Bueno, la verdad que fue una grata visita, que no estamos acostumbrados a recibir en el interior, pero bueno, muy satisfactorio y productivo de que podamos tener el alcance de la mano, y recorriendo nuestra ciudad a cinco de los ministros integrantes del Gabinete Nacional, junto con el presidente, que bueno, pudieron recorrer desde una empresa, inaugurar un centro de transferencia, y luego hacer una batería de anuncios, que bueno, que esperábamos, que algunas son cosas pendientes de hace mucho tiempo, para nuestra localidad, para nuestro norte de la provincia, así que, más que importante, la verdad, contentos, muy contentos de haberlos recibido, satisfechos con la visita, y bueno, con mucha expectativa generada de todo lo anunciado, ¿verdad? Fernanda, el presidente, bueno, de alguna manera me dio y dio lugar a un pedido histórico, que tiene La Pampa, con la obra de Portezuelo. ¿Podés explicarnos, aquí, aquí en Capital, vos sabrás que mucho nos llegan estos temas, pero, ¿cuál es el conflicto exactamente, y cuál es tu opinión, tu solución, bueno, a este conflicto, que bueno, el presidente igual ya determinó, también, pero bueno, eso, el contexto y tu opinión? La Pampa tiene una historia de lucha por el derecho al acceso al agua, y es fundamentalmente a este entendimiento que dio la Corte Suprema oportunamente, donde plantea de que la correntía de los ríos es interjurisdiccional, entonces, el río, desde su inicio, del cauce hasta el final, todos tenemos el mismo derecho a acceder, y tenemos un conflicto con la provincia de Mendoza, que hace mucho tiempo que se viene trabajando en las posibles soluciones, que es, que a nosotros ya no nos llega el río Atuelo. Ese por un lado. Lo que habló el presidente fue que, en el mismo sentido, nosotros, el agua de la que bebe la provincia de la Pampa toda, y ahora lo va a lograr generar pico también, con el anuncio de este acueducto, este tramo del acueducto que falta desde Santa Rosa hasta General Pico, la extracción del agua es del río Colorado. El río Colorado es aquel que pasa por debajo de nuestro límite entre la provincia de la Pampa y el río Negro, y que, aguas arriba, Mendoza propone hacer una obra que es Portesuelo del Viento. Esa obra, esta infraestructura, esa represa que pretende hacer Mendoza, condicionaría notablemente el escurrimiento del agua, que hoy, naturalmente, se da por ese río Colorado, y que a nosotros nos da la posibilidad, nada más y nada menos, de acceder al agua potable. Entonces, esa situación, planteada como una obra estratégica para la provincia de Mendoza, condiciona el normal funcionamiento de la cuenca hídrica, nosotros lo que arreglamos es nuestro derecho, nuestra soberanía hídrica necesaria, como localidad y como provincia, como campeanos que somos, y como argentinos que vivimos en el mismo suelo, y que necesitamos acceder al mismo derecho, y más donde vivas en la provincia que sea. Entonces, lo que hizo el presidente decir es, nada más y nada menos que hacer cumplir la ley, que es esto de que, cada obra que se genere en un ámbito como este, estudie el impacto ambiental, y la modificación que genera esa obra, en el natural escurrimiento de un río, como es este caso el Colorado. Entonces, eso es lo que pedió la Pampa, nada más y nada menos que se pusiera la ley, eso es lo que pretendimos lograr, y eso es lo que se logró con la presencia del presidente acá, diciendo que se debe, entonces tiene que presentar el estudio de impacto ambiental en toda la cuenca. Fernanda, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Bien, mucho gusto. Capitales alternas, ¿termina siendo algo más simbólico, o termina teniendo una importancia en los hechos concretos, más allá de estos anuncios? Yo creo que son las dos cosas, Tomás. La verdad que son las dos cosas. La verdad que yo, viviendo toda mi vida en Pico, y entendiendo esto de que siempre hay una capital administrativa en cada una de las provincias, siempre hay una ciudad, que en este caso es la segunda, como es Pico, de la PANTA, la segunda importancia en cantidad de habitantes, en actividades económicas y servicios que brinda, y eso hace que necesitamos determinada atención que no siempre es posible. Entonces, no deja de ser simbólico ser capital alterna, pero sí es concreto en este caso, el hecho de que el Gobierno Nacional esté anunciando la posibilidad de la llegada de este tramo del acueducto, que para nosotros es indispensable, es hoy por hoy la garantía del acceso al agua a las futuras generaciones de nuestra ciudad y nuestra zona. O sea, no solo beneficia a Pico, beneficia también a varias localidades por las que va pasando la traza del acueducto, y obras como los desagües pluviales que nosotros necesitamos y que no podemos encarar como localidad, porque estamos hablando de más de 2.000 millones de pesos para hacer esa obra de infraestructura necesaria en el oeste de Pico, y eso nos lo dio la posibilidad de ser capital alterna, o empezar a hacer acceso a red de cloaca y red de agua potable en una zona de la ciudad que hace 50 años que esperaba. Y eso, al momento en que yo me presento, soy de general Pico, ah, son capital alterna, bueno, y tenemos la posibilidad de acceder a determinadas cosas que hoy ya se están concretando. Nosotros hoy, en este momento, tenemos aquí las tres obras financiadas por Enosa, fueron justamente desagra y posibles en función de ser capital alterna. ¿Y cómo están viviendo esta situación que se habla mucho sobre los ingresos, los salarios, esta pelea de la distribución hacia dónde va, este crecimiento que se viene notando en el país desde el año pasado? ¿Cómo están ahí, el general Pico, con esa situación? La Pampa no es ajena a la situación que vive el país, a la crisis económica que nos toca seguir atravesando, condicionada por una crisis pandémica. General Pico tampoco lo es, y lo cierto es que nosotros dependemos de nuestra gran actividad económica, es del agro, y el agro tiene en este momento una buena oportunidad en su desarrollo, de su actividad, y entonces eso hizo que la reactivación económica post pandemia sea mucho más rápida. Pico tiene en este momento 700 obras privadas activas, este es un número importante para dar, porque digo, en una ciudad de 64.000 habitantes tenemos 700 familias, personas que han generado actividades económicas de obra privada, y que eso consume y mueve la economía local, genera mano de obra, en este caso de la construcción. Bueno, la verdad que hay cosas que son favorables, y esto no quiere decir que no exista la desigualdad, y que a la gente no le cueste llegar a fin de ver. Esta es una realidad, que Pico la tiene. De hecho, yo soy trabajadora social, vengo de Cepalo, y es para mí una prioridad trabajar, cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento de parte del Estado para con estas familias que requieren, justamente, esa presencia indiscutida a mi posicionamiento, desde el Estado para con quien necesite alguien en el acceso a sus derechos. Así que, no es, no estamos ajenos. Tenemos una realidad distinta a otras zonas de la Argentina, pero no estamos ajenos. Fernanda, por último, y agradeciéndote aquí en Capital Federal, en el duro cemento que habitamos nosotros, siempre hay alguien planeando unas vacaciones. ¿Qué nos decís de General Pico, para llevar a esa persona hacia General Pico? Pico tiene la posibilidad de recibirte cálidamente, con muy buena gastronomía, con, si te gusta la vida en la naturaleza, una reserva natural urbana, que está a dos kilómetros de la ciudad, donde, si te gusta estar en contacto con la fauna y la flora del lugar, lo podés hacer de manera totalmente natural. Tiene permanentemente eventos. Hoy, en este momento, estaría en un club, en un club bíblico, y te digo que hoy tenemos, una fecha del Torneo Nacional de Padre, para el que le gusta el deporte, tenemos una actividad que tiene que ver con la gente que rolea, la gente que anda en roller, también hoy tenemos una fecha especial de dedicar a esa gente. O sea, siempre hay eventos importantes que tienen que ver con la cultura, con el deporte, para la distracción, y ni hablar de la gastronomía, que es nuestra especialidad. Ahí está. Está muy bien vendido, y por lo que vi, realmente es un lugar hermoso. Fernanda, te agradecemos mucho estos minutos. Bueno, te agradezco yo esta posibilidad a ambos, y los estamos, cuando quieran. Perfecto. Abrazo grande.